¡Feliz! ¡Van a ganar conmigo! ¡Es una milona chota! ¡Eres la mano! ¡Feliz! ¡Con la unidad! ¡Con la unidad! ¡Feliz! ¡Vamos carajo! Un beso a mi mamá Feliz, así que feliz, muy contenta de formar parte de este equipo Es lo más, una alegría, un venta Buenísimo, pero bueno, quedamos Fuimos, quedamos en el partido Durísimo, durísimo, complicado, pero salió según lo planeador Ahora a disfrutar, a disfrutar y mañana a Brasil A la noche, a la noche llegamos al hotel Y sacamos todos los vídeos, pochoclos y a diagramar ¡Este tipo quiere que somos! ¡Vamos caracé! ¡Este tipo quiere que somos! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé! ¡Vamos caracé!